¿Tienes dolor de garganta, problemas de ronquera o encías inflamadas? Quédate, porque te tengo la solución. Muchas veces, a causa de la contaminación de ciertos virus o bacterias o incluso del estrés, podemos tener problemas de vías respiratorias en oídos, nariz y garganta. Te presento al spray de Reishi Propóleo de Shellona Bell, que es una exclusiva combinación que conjunta todos los beneficios que vienen contenidos en plantas y en hongos. Aprovechando todas las bondades del hongo Reishi, el propóleo, la menta piperita y la stevia. El propóleo es una resina que fabrican las abejas para que la colmena sea el lugar más higiénico de la naturaleza y al no ser miel, no es dulce, entonces también la pueden consumir personas con diabetes. El hongo Reishi ayuda a estabilizar y a fortalecer el sistema inmune, generando anticuerpos que ayudan a proteger en específico vías respiratorias. También ayuda a regenerar la piel y promueve el desarrollo de bacterias benéficas y evita el desarrollo de bacterias malignas. La menta piperita ayuda a descongestionar, ayuda a mitigar el dolor, combate el mal aliento y también ayuda en casos de tos y bronquitis. La stevia es un poderoso cicatrizante, antioxidante y bactericida. Es un poderoso anticaries y ayuda a mejorar la resistencia frente a resfriados y gripes. Si juntamos estos cuatro maravillosos ingredientes, tenemos esta dulzura. Acompáñenme, te platico más sobre esto. El spray de Reishi Propóleo, aparte de que sabe delicioso, nos ayuda a desinflamar las encías. Funciona como bactericida bucal, ayuda a mejorar el aliento, ayuda en problemas de afonía y ronquera, brinda un bienestar inmediato en problemas de la garganta. Es antioxidante y tiene también una función antiviral y antibacteriana. También ayuda a cicatrizar y es excelente en tratamientos dentales. Te recomendamos aplicar dos atomizaciones al interior de la boca y aplicarlo entre tres a cuatro veces por día. Y sobre todo disfrutarlo mucho porque su sabor es delicioso. De mi parte sería todo. Soy Talía Morales, fundadora de Salud y Glamour, junto con mi esposo Jair Ramírez. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau. Chau.